El sueño del artista se convierte en realidad una vez descubre que el juego infantil de crear corresponde a la afortunada habilidad con la que nace gracias al desarrollo de su inteligencia creativa. Si esta afirmación suena un poco técnica, vale la pena simplificarla en que el artista es afortunado porque tiene el don de crear. El hombre ha desarrollado sociedades y con ellas un sinfín de dinámicas que organizan de alguna manera una estructura que permite su normal funcionamiento. Pero esas dinámicas en ocasiones pueden tornarse algo rutinarias. Es cuando el arte surge como aliciente para mostrar la otra cara del ser humano en la que sueña y crea, en la que explora y se cuestiona, en la que idolatra y manifiesta lo más oscuro y lo más puro de esa sociedad. Andrés Mauricio Vanegas heredó de su padre el don que solo posee un artista y como tal decidió ser escultor. El arte se empezó a manifestar a muy temprana edad, aproximadamente a los nueve años, utilizando como materia la plastilina. Y además de ver como ejemplo a mi padre, ya que el talento era hereditario. Mi padre trabajaba la escultura religiosa. Desde pequeño tengo fragmentos en mi cabeza, pequeños momentos al lado de él, yo jugando con plastilina, él trabajando con sus esculturas. Y fue algo que yo me fui enamorando desde muy pequeño. Desde pequeño me encantaba dibujar mucho, demasiado. Pero me fui enamorando más de la escultura, porque es que la escultura maneja las tres dimensiones, que es altura, altura y profundidad. Cambio el dibujo sobre un plano. Todo lo que tenía que ver con el arte me gustaba. Y más me gustaba estar con mi padre en los momentos, cuando él trabajaba. Y entonces fui creciendo con el amor al arte y sobre todo a la escultura. Cuando el camino a tomar estaba decidido, solo quedaba seguirlo. Un ejemplo tan cercano como el paterno fue casi una señal para mirar al frente y entender que el destino era un lienzo en blanco esperando. Más que caracteres, líneas de colores y formas tridimensionales. Andrés Banegas tuvo claro desde muy joven que el camino a seguir era el de ser escultor. Su habilidad para moldear la plastilina y convertirla en figuras casi perfectas no podía ignorarse. No desconocía las dificultades que su decisión podría traer, pero nada más importante que la perseverancia y un talento como el que posee el artista para no desfallecer. Una escuela que ha visto nacer grandes maestros también le dio a este escultor la oportunidad para desarrollar y perfeccionar su don. De allí también saldría su primera gran obra, aquella que hoy guarda y exhibe como un diploma que le abrió paso hacia su vida profesional. Yo tenía el don desde muy pequeño, pero hubo un antes y un después. Yo ingreso a la Escuela de Artes de Orarango, conocí demasiada gente, artistas, gente del medio, fundidores, y eso me fue llenando y llenando. Y yo dije, no, es que yo quiero ser artista, es el amor que yo siento por esto, es que es algo que me llena, es que es mi refugio, es mi subsistencia, es mi forma de vida. Simplemente yo amo el arte. Mi primera escultura fue esta escultura que fue Minotauro, que yo la realicé en la Escuela de Artes de Orarango, la realicé en el 2008. Y le cogí mucho cariño porque la hice en la deora y fue mi primera obra que yo vendí. Al vender la obra quise sacar otra réplica, pero esta obra, tengo tanto cariño que no la vendo. La obra representa el laberinto del Minotauro, es mitológico. En ese tiempo a mí me encantaba la mitología griega. Y representa que es una maldición del dios Poseidón, que le envía al rey Minos, porque le tenía que sacrificar un toro blanco en honor al dios Poseidón. Y el rey Minos lo engañó y lo cambió por otro toro. Entonces el dios enfurecido le mandó una maldición, que la mujer, la esposa del rey, se iba a enamorar de ese toro, y de ahí nació este personaje, que es mitad hombre y mitad toro. El escultor es un explorador constante, un buscador y creador de historias ansiosas por manifestarse de acuerdo con la visión del artista. La fuente de esas historias solo se puede encontrar en lo más profundo de la mente del creador y en la mirada que éste tiene de la realidad que lo rodea. Hay una mirada más sensible frente a las dinámicas sociales cuando se desarrolla la inteligencia creativa, y es allí donde el artista encuentra la idea que busca manifestarse y volverse narrativa. Siempre habrá un principio para explorar y trazar la línea hacia un objetivo. Si de estilo hablamos, los escultores encontrarán en el figurativo el punto de partida para transitar hacia un estilo propio. Claro está, si de creadores se trata, no hay una regla estricta que los obligue a definirse dentro de un ismo. Expresionismo, cubismo, realismo, etc. Pues lo verdaderamente valioso para el creador es la libertad que tiene para manifestarse. Andrés Vanegas, como muchos, transitó varios sismos antes de encontrar la chispa que haría particular su obra. Y un hijo salido de la realidad que rodea a la humanidad se convirtió en personaje, se convirtió en mensaje y también en su estilo. Mis comienzos fueron muy figurativos. Se veía mucho la anatomía del cuerpo humano, sus músculos, pero con el tiempo me fui metiendo en la lectura. Me encantan mucho los movimientos artísticos, el cubismo, el expresionismo, el surrealismo. Leí mucho, me informé mucho de todos estos personajes, de todas estas vanguardias históricas, de todos estos sismos. Y por medio de eso me encantó mucho el expresionismo. Tiene que ver mucho con la pintura. Y el personaje se llama Esperatio, nació de una lectura. También nació, me encanta leer la Divina Comedia de Dante Alighieri. Todos estos personajes vienen de esta lectura, de un buen libro. Esperatio es un personaje que nace de mí, de mi alma, de mis sentimientos, de mis emociones. Y Esperatio significa desesperanza, que es un hombre que se está protegiendo de todo lo malo de la humanidad. Es que en la humanidad, en el ambiente, hay personas que se autoflagelan, se dejan contaminar. Por ejemplo, una de las contaminaciones más grandes del ser humano es la ambición, porque es que la ambición es el primer factor fundamental de la destrucción del ser humano. Los apegos, los apegos corrompen, destruyen, aniquilan, eliminan criterios y degrado lo que tenga a su paso. Y acaba con todo residuo de humanidad. Porque es que no quería seguir los cánones de la antigua Grecia. Es que estos griegos fueron los que colocaron los cánones, que eran las proporciones del ser humano, medidas al cuerpo humano. Entonces, no, mi obra no tiene un cánone del cuerpo humano, sino que lo estiré. Me encanta el personaje estirado, unos brazos alargados. Y me encanta, sobre todo, que sea, que tengan, que represente la desnudez, lo que es el ser humano. En la exploración que recorre el escultor no solo se encuentra la búsqueda del estilo, cuando se tiene esta pretensión, por supuesto. También el material con el que se modela y se finaliza la obra puede ser determinante por comodidad y preferencia del artista. En este caso es particular que Andrés Vanegas haya encontrado la comodidad de modelar en cera y no plastilina como inicialmente lo hacía, o en otros materiales tradicionalmente utilizados como barro o arcilla. De igual manera, para el escultor, el bronce como técnica final es el mejor material para conservar su obra. Por ejemplo, los artistas aquí en Medellín en muchas partes trabajan, están acostumbrados a trabar la plastilina, porque es más fácil de manejar. En cambio, a mí me encantó fue la cera, porque es que tú la puedes trabajar, moverla, quitarla, transportarla. El trabajo es más sólido, pero se calienta con las manos, con candela, con una vela. Entonces, para mí me acostumbré más a la cera. Me encanta la cera y, por ejemplo, en la cera yo la puedo transportar para todas partes. En cambio, en plastilina yo tengo, se me puede dañar la obra solamente transportándola. Mi trabajo está basado en bronce a la cera perdida. Me encanta el bronce porque es que es un material que va a trascender el tiempo, los años, el paso, porque es un material que va a durar. Y además, el bronce, a mí me encanta porque es que el bronce le da un carácter a la obra, le da fuerza. El mayor valor que se puede encontrar en el arte lo da el espíritu creativo del artista. El resultado de la obra no es gratuito y corresponde al universo personal del creador. Y por ende, su interpretación muchas veces puede ser subjetiva. Por supuesto, sería incongruente rebajar el valor estético que una escultura o una pintura puede mostrar. Es claro que parte de la intención que tuvo el artista se encuentra allí. Pero puede haber una gran diferencia cuando el escultor tiene la libertad de manifestarse de acuerdo a lo que su universo le pide crear, con aquella obra cuya creación corresponde a la interpretación que hizo el artista sobre las pretensiones de alguien que le pide hacerla. Sí, me mandan a hacer muchas obras los clientes, a gusto de ellos. Pero yo sí, de pronto, me les escapo mucho porque es que a mí me encanta hacer la obra mía, porque yo lo disfruto. Mientras yo hago la obra, el proceso, siento la pasión por dentro. Pero cuando yo hago una obra de un cliente, el cliente te está diciendo, cámbiame esto, esto no me gusta, entonces no lo disfruto. Entonces yo siempre como que les corro, porque ya, yo ya dije, no, voy a hacer mi obra, mi estilo, y a esto me voy a dedicar a mi estilo. Esta es una de las obras que más me encanta porque la saqué de un fragmento de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que representa a la barca de Caronte. Caronte era un personaje con barba blanca, viejo, que transportaba de un lado a lado en el río Estigia a todas las almas. Y mientras llevaba las almas a las puertas del infierno, él se estaba burlando. Entonces me gusta porque cada una representa un pecado, pero no son básicamente un pecado capital, sino son pecados que yo he sacado del libro, del texto. Por ejemplo, aquí está un personaje que representa el que blasfemió y habló mal contra Dios toda la vida, el que tiene la pereza, este representa el que se quitó la vida, algo le va a faltar para toda la eternidad. Aquí está el hipócrita, es una de las obras que más me gusta es este, porque es que hay muchos hipócritas que se ponen una cruz en el pecho y se enriquecen a costilla de Dios. Está el de la ira, el de la ira, el que representa la ira, está el envidioso, el cizañero. Y hay uno que representa la soberbia, que el ser humano es muy soberbio. Entonces aquí yo quise tener un pedacito del fragmento del libro de la Divina Comedia. Y ese es un proyecto que tengo para sacarlo. Esta es mi próxima obra en la que estoy enfocado, en la que le estoy metiendo toda la energía. Y es una de las que más me gusta. Estás viendo Escultura. La escultura siempre será el reflejo del sentir del autor. Todas las emociones y pasiones que éste siente se transcriben en su obra, pues de lo contrario la pieza no sería más que un objeto inerte. Estéticamente atractivo o no, depende de la mirada del espectador. Pero sin la vida que le entrega el escultor sería un material con una forma definida en un pedestal. Para Andrés Banega su musa es el amor, que ve representado en cada ser, en cada momento de la vida que lo inspira a seguir y a crear. Su obra y particularmente Desperatio tiene como objetivo representar los males que causa la humanidad, pero a la vez generar un mensaje de conciencia y de cambio. Una reivindicación con las demás especies y con nuestro hábitat. Busca despertar lo más profundo de los sentimientos humanos y la armonía con nuestro entorno. Claro, yo tengo una musa, yo me mantengo enamorado, yo estoy enamorado del proceso de la vida como tal, del jubilo, de estar vivo, de mi familia, estoy enamorado de una criatura, un animal, y todo llega por medio del amor hacia algo. Yo quiero representar siempre el amor, los buenos sentimientos. Con la obra yo quiero representar una persona pura y Desperatio nace. Yo lo que quiero es que la obra sea un impacto, que tenga un impacto positivo en la capacidad de aprendizaje, que el ser humano por medio de la obra cambie, tenga un modo de ver diferente la vida. Yo estoy muy feliz con la obra porque he evolucionado con los clientes, los clientes ya te llaman mucho, ya quieren la obra, coleccionistas ya están pendientes, las redes, galeristas, hay galerías que ya están pendientes hablando conmigo, está muy buena la obra, ya quieren mandar contrato para yo estar leyendo, para estar de acuerdo las dos partes. Entonces, no, pero Desperatio, yo me veo en el futuro Desperatio, ya en una obra monumental. Yo quiero la obra monumental y lo voy a lograr, porque sí se están abriendo demasiadas puertas. Esta llama, la obra está llegando al público. Una sociedad sin arte es una sociedad gris. Fuerte afirmación, pero no salida de la realidad si entendemos el arte como la única manifestación humana que permite la exaltación de lo bueno, el cuestionamiento de lo malo y la conservación de la memoria histórica para admirarla, recordarla y, por qué no, no repetirla. La obra es el sentir del artista y refleja su interpretación del entorno. La escultura pública es un mensaje constante, una mirada diferente en medio de las dinámicas y rutinas de la sociedad con un objetivo en ocasiones estético, pero no por ello carente de un mensaje reflexivo. Yo creo que la obra pública tiene que dar un impacto positivo, tiene que llegar a la gente. Son las obras, es el patrimonio que le vamos a dejar a las futuras generaciones y como es un patrimonio hay que cuidarlo, porque está contando todos los sucesos del pasado. Hay que proteger todo el patrimonio cultural. Es que la escultura debe servir para cuestionar, para generar conflicto, desde lo divino, desde lo estético, desde lo humano, ya que el artista plástico va detrás de cuestiones superiores. De aquí nació todo la obra de Esperatio. De aquí yo estaba representando el dolor, el hambre, la angustia, las guerras. Pero por aquí con este personaje nació Esperatio, que está representando la guerra, aquí la contaminación, la peste, el hambre, la envidia, la enfermedad. Y esta obra la realicé hace dos años. Y de aquí nació este tema. Si la idea es llevar esta obra, que hay una galería en Europa que está pendiente de esta obra. Y la idea es terminarla pronto, para este año que esté lista y que me abra muchas puertas. Desperatio nació como un mensajero para una humanidad a la que aún le falta más conciencia y autorreflexión. ¿Qué mejor personaje podría salir de una mente creadora que busca llevar con su don un mensaje de cambio y de esperanza? Desperatio somos todos y cada uno de los humanos cuestionando nuestro papel en el mundo. Si hablamos nuevamente del valor del arte, qué mejor que la obra de Andrés Banegas, es expresiva y desgarradora en ocasiones, reflexiva y crítica constantemente. Aunque es digna de admirar por su valor estético, la obra de este escultor es un ejemplo de lo que separa una bonita figura de una obra de arte. Esta obra me encanta mucho y se llama Captivus albacornus, que representa el cautiverio de todas las especies. Es que las especies son víctimas del ser humano. La cabeza representa la extinción del rinoceronte blanco, que se extinguió hace dos o tres años. Esta obra se llama Faena en Blu, no tiene nada que ver con el torero. Faena en Blu significa o representa que el ser humano tiene que capotear todas las dificultades que hay en la vida, no quedarse esperando soluciones, sino que hay que lucharla. Esta obra representa, me encanta porque aquí nació de Esperatio el nombre, que representa, la mano representa el poder, la maldad del ser humano. Y aquí todos estos personajes están ya como sufriendo, asumiendo las consecuencias que hemos, pues que a veces no merecemos. Este personaje se llama chelista Raikal Purpureo, que representa el color, que es el tono y poder, que la misma música representa más el poder que las armas. Y el pianista, que también representa aquí el tema de la música, que es más valioso el arte que las mismas herramientas destructivas. El pianista me encanta mucho, el color, porque representa, que es que nosotros los seres humanos siempre tenemos que estar conviviendo con la música, la música siempre nos va a motivar y siempre va a ser el instrumento más poderoso que puede tener el ser humano, que es el arte. Me gustaría mandar una invitación a todos los artistas, que no nos veamos como competencia, que busquemos siempre el crecimiento del arte, de la cultura y siempre busquemos apoyarnos. El artista descubrió su don y decidió seguir el camino que el destino le tenía escrito, o tal vez decidió escribir su propio destino al lado del arte de la escultura. Ahora no hay un momento para mirar atrás. No sabe qué vendrá, pero sí sabe que cada día seguirá entregando su vida a la creación, a su amor por el arte y a buscar que su obra sea reconocida no solo por su valor estético, sino además por el mensaje escondido. No, es que con una sola palabra yo no me veo, no me veo haciendo otra cosa y parece que esto para mí lo es todo. Yo respiro como arte, porque es que es una forma de donde yo susté mi familia y la subsistencia. Es que yo lo amo, no me veo haciendo otra cosa. me veo. No me veo. No, Gracias.